Música Hola como están, otra vez estoy aquí Para que no me voten contra este wannabe No te escogí porque seas un buen MC Mala suerte, tocó el de Team Marine, del X-Marine Tu compa el ardido De pura casualidad fue el que el güey me ha escogido ¿Cuántas veces has perdido? ¿Cuánto te han cogido? Hasta parece Luis Fonte y nunca te das por vencido Nunca me doy vencido en el cypher Te escogí en llamas, pues me llaman el coprider Hey, hermano, tú lo haces muy mal Hasta parezco cuadri, ¿por qué no me van a votar? Me da hueva este pelego, ninguna me ha contestado Le mencioné algo y no lo ha respaldado Por eso está frustrado Hasta parece mi perro, siempre vuelve por un palo Nunca vuelvo por un palo, vuelvo por el buneral Porque nada pa'l pasado Hijo de perra, ¿tú dónde has estado? ¿Cuándo has representado en otro estado? En muchas partes, de hecho en Yucatán En la puta nacional, en la que tú no estás Yo que no era nacional tarado Y miren el perro, por un puerto se han peleado No me he peleado, lo sabe Maffriel Yo no pagué porque ni pagué ni me presenté Es que es lo que me puta Que viajan un vergo, pero no lo disfrutan Yo sí lo disfruto, yo sí lo disfruto He sembrado semillas, he recogido frutos No que no era nacional, pinche puto Y miren a la perra peleando por un cupo Dice este cabrón, tu pelo es por un cupo Yo por el cupón, adiós Tienes razón hermano, yo soy hip hop Me siento del ser porque soy el contestón El contestón, esa puta rima, pendejo Solo la tiré yo Que dice que es el pujón Todos tienen esa bolsa, pero pocos el flow Pocos el flow, dice este gede Yo con la bolsa en la cabeza, que me llaman Chester Pregunta a quién vino Chester y sin padrino No, pero eso es muy tarado Me acuerdo cuando el cross era bueno y estaba agradado Ahora mírenlo al puto fracasado Claro que eres el Chester, ya está bien retirado ¡Oh! ¡Un fuerte aplauso para estos dos caballeros! Pues es, Scott, Ross, perdónito la cuenta 3, 2, 1, ¡se la lleva Scott! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!